Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en una parodia que se llama El Ultra Instinto de Vergueta Ok, es de Chunaiker y es de su página, no es de YouTube Entré en su página y ahí están todos los videos para ver Así que bueno, voy a seguir donde nos habíamos quedado ya que había subido un par de videos de él y bueno, como que quedó ahí en la nada y nunca más seguí Así que bueno, los voy a retomar y a ver cómo seguía Sin más, vamos a ver qué onda con esta parodia Empezamos en 3, 2, 1 Va Hoy presentamos El Ultra Instinto de Vergueta Eso es todo lo que quieres, demuéstrame que eres todo un mono peludo, pelo dorado, Saru que se respeta Vamos a ver cómo te toma, que se... ¡Ay, que la falla de... ¡Oye, que la to... ¡Aaah! ¿Qué pasa Goku? Demuéstrame que tus espermas son dignos de ser atrapados por mis ovarios Oye, Vergueta, ayúdame, fusionémonos también ¿Qué? ¿Ahora vas a llamar a tu novio? ¿Quieres que tu marido viera a su partera? ¿Quieres ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no espérate que me mareo! ¡Ay, ay, no espérate! ¡Ay, ya sé! Es como la escena de la película esa, la del barco que se parte a la mitad El asqueroso mono sí entiende referencias después de todo ¡Ese maldito Kakaroto! ¡No puedo creer que siempre hace un paso delante de mí! ¡Pero no, señor! ¡Eso ya no va a pasar más! ¡Debo hallar manera de hacer el tal Ultrainz! ¡Pinto, tonto, tinto ese! ¡Acomo dé lugar lo prenderé! ¡Un momento! Ahora que recuerdo, Yancha se quedó con mi vulva ¡Si no mal recuerdo, ellos dos eran ex, ¿no? ¡Ah, esa perra seguro me está engañando! ¿Qué pasó? ¿Por qué tan pensativo? ¿Dejaste frijoles en la lumbre? ¡Qué rico te huele el pelo! ¡Qué champán! ¿Sabes lo que siento atrás es tu cinturón? ¿Cuál pinche cinturón? ¡No! 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 ¡No!